Un colegio común y corriente. Alberto Lóvnitz, Díguez Inge, actúan ambos, se dirigen de uno al otro. Está misma la obra de 8 perdimientos de todas las políticas de los estudios. La identidad, la memoria y el amor al prójimo. Una extraordinaria postre de escena, su momento y los momentos. Un poco fuerte, pero... Vengan, vengan a ver estos estudios diferentes, interesantes, ya se va a funcionar. Vengan al teatro, estamos aquí en el centro. Vengan a vernos. Los recomiendo mucho.